Apenas llegué me llamó. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Iván Iturbel lanzadardo contra Luciana Fuster, las amigas se cuentan con los dedos de una mano. En medio de los rumores sobre el capitán de los guerreros y Luciana Fuster, Flavia Lauz aseguró que su relación con Patricio Parodi terminó definitivamente y sorprendió al contar que todavía mantiene en comunicación. Yo creo que hemos vivido una etapa muy linda y creo que esta etapa ya se terminó y estamos bien cada uno en lo suyo, dijo la actriz a América Espectáculos. Cariño y una amistad, entonces no es que hemos terminado mal ni nada. Yo creo que hemos vivido una etapa muy linda y yo creo que esa etapa ya terminó y estamos bien cada uno en lo suyo. Fue una historia muy bonita, intensa y me quedo siempre con los mejores recuerdos. Hemos terminado súper bien, de hecho yo he hablado hace unos días con Pato también, mantenemos comunicación como amigos. Hemos terminado súper bien, de hecho yo he hablado hace unos días con Pato también, mantenemos comunicación como amigos y ya, normal. Por su parte Iván Iturbel contó que ya aconsejó a su amiga. Creo que cuando llegue el indicado, el chico con el que vas a pasar el resto de tu vida, Flavia, te vas a dar cuenta. Yo ya hablé con ella, ya le hice la charla que tenía que decirle viéndolo de otro punto. La princesa Inca aprovechó para lanzar un dardo, aunque no precisó a quién. Las amigas se cuentan con los dedos de una mano. Y sí, yo creo que una amiga se tiene que alegrar porque yo me alegro muchísimo por Flavia, como yo sé que ella se alegra por todos mis logros. Las amigas se cuentan con los dedos de una mano. Y sí, yo creo que una amiga se tiene que alegrar porque yo me alegro muchísimo por Flavia, como yo sé que ella se alegra por todos mis logros. De otro lado, Tula Rodríguez animó a Flavia Lados a seguir sus planes en el exterior. Que trabaje, ella no tiene hijos, no tiene nada que la retenga acá. Y si tiene propuestas allá, y justo le decían, nadie se muere de amor. Le digo, sí, le digo, muy bien. Y yo así, yo en conchico, en conchico. Nadie se muere de amor, mi amor, nadie muere de amor, nadie. Eso está probado. Nadie muere de amor cuando tomas la decisión de decir, ya pues esto pasó, punto, continúas. ¿Y tú qué opinas? ¿La princesa Inca mandó a su chiquita a Luciana Fuster? ¿Luciana Fuster tiene una obsesión con los ex de Flavia Lados? Porque recordemos que también, bien, después de culminar su relación Flavia con Emilio, Luciana Fuster comenzó una relación con Emilio Jaime. Ahora, también con Patricia Parodi. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandela Perú y más. Bye, bye.